cool rescue me deep treatment todo lo que tu cabello necesita quieres que tu cabello sea el de antes cool rescue me deep treatment tratamiento formulado con aceite de argán y macadamia que aporta al cabello dañado y químicamente procesado reestructura humectación y manejabilidad su aplicación es muy sencilla solamente aplica una pequeña cantidad de cool rescue me en la palma de tu mano y distribuye uniformemente de medios a puntas sobre cabello limpio y humo sabías que deep treatment está hecho con 94% de ingredientes vegetales naturales que benefician las propiedades del aceite de argán aumentando la resistencia y elasticidad de tu cabello y 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